El voto de H. Bildu es el voto más eficaz, es el voto más comprometido con el avance del cambio, es el voto del cambio seguro, el cambio profundo, el cambio que responda a las necesidades de la ciudadanía para una Navarra del siglo XXI más digna para todas las personas y más democrática. Creo que a lo largo de estos cuatro años hemos demostrado, H. Bildu ha demostrado cómo trabaja, que es capaz de cumplir la palabra de la ciudadanía y lo hemos demostrado no solo en el Parlamento, no solo apoyando el cambio en el ámbito foral, sino también en el ámbito de los ayuntamientos. Y creo que esa es la referencia, ese es el aval que tiene H. Bildu, que somos capaces de hacer las cosas de otra manera, abriendo las puertas de las instituciones a la ciudadanía, abriendo las puertas de los gobiernos al resto de fuerzas del cambio y creemos que ese es el reto fundamental, liderar el gobierno de Navarra de una manera compartida con el resto de fuerzas del cambio. ¡Gracias!